Es un día perfecto para visitar a los amigos. Con su tabla de skate, Justin Bieber camina para encontrarse con sus colegas. Pero, un momento, por aquí no es. Parece que se ha pasado. Su equipo de seguridad le indica que no es por aquí, es por otro lado. Justin lo confirma en su teléfono. ¿Estás seguro? Sí, creo que es por aquí, parece decirle el guardaespaldas y le indica una puerta. Desorientado, Justin intenta ubicarse sin conseguirlo. Parece que ha llegado, pero no le abren. Decide entonces que lo más sencillo es llamar para avisar. Parece que le dan indicaciones para marcar una clave. Pero esa no es, Justin. Estás marcando demasiados números. No puede ser. El guardaespaldas confirma los peores presagios. No se abre la puerta. Los paparazzi deciden intervenir para echarle una mano a la extraviada estrella y, entre todos, consiguen la dichosa dirección. Finalmente, y con la ayuda inestimable de los paparazzi, Justin Bieber encuentra la dirección y a sus amigos. No hay de qué, Justin.